Políticos, por ejemplo, leí... Juicios políticos porque son perseguidos por sus ideas, pero un juicio político no puede ser por corrupción o por un hecho... Leí en algún periódico que estaban en la fiscalía reactivando casos de Capriles, Leopoldo López y otra gente de la MUT. No, nosotros no reactivamos casos, trabajamos en los casos sin distinguir de qué personas se trata. Vemos si cometió o no un hecho punible. O sea, si la conducta desplegada por el individuo se corresponde al tipo penal establecido en una ley penal. Pero jamás nosotros reactivamos o reanudamos... No hay una posición predeterminada. ¿Cómo? No hay una posición predeterminada en estos casos. No, 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 de ninguna manera. Porque vamos a un receso y regresamos con la fiscalía.